y ya llegó la hora más feliz de la mañana. Yo sé que amaneciste muy contenta, sé que estás con toda la energía para empezar este día. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y el tema que tenemos el día de hoy, pues te va a gustar mucho. No sé si te ha pasado que a veces te sientes menos que los demás. A mí mucha gente me ha dicho es que fulanito de tal como es profesionista, pues él seguramente vale más que yo que no tengo una carrera. O mis amigas ya están casadas y yo ni siquiera tengo novio y te sientes inferior, te sientes menos por mil y un cosas. O los chavos, pues es que tengo un grano, me salió el acné y se acomplejan, se sienten muy mal y se sienten inferiores nada más porque traen un grano que a fin de cuentas se les va a quitar cuando les pase la adolescencia. Pero en este momento son cosas que te hacen sentir como una basurita, como una cosita tan pequeñita, te comparas con todo mundo. Y el día de hoy vamos a hablar del complejo de inferioridad. ¿Por qué nos sentimos inferiores? ¿Por qué nos sentimos menos que los demás? Yo ayer les ponía en el Facebook, pues que todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios y ante sus ojos nadie es menos. Porque imagínate, nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cómo vamos a ser menos? Todos somos iguales, todos venimos igualito, encueraditos cuando nacemos, nadie viene con ropita, bueno, a lo mejor los que nacen como dicen en cuna de oro dicen, pero eso no tiene nada que ver con el valor que como persona tú tienes. Sea rico, seas pobre, seas de clase media, seas como seas, todos somos personas, todos somos seres humanos y todos valemos igualito. Aunque hay mucha gente que pues desafortunadamente hace diferencias, pero aquí la cosa es que la diferencia no la hagamos nosotros hacia nosotros mismos. Mira, ya cada quien, no se puede cambiar el mundo, hay gente que va a pensar, no pues yo valgo más que fulano de tal, yo sí, también ese es el complejo de superioridad, ahorita vamos a platicar también de eso. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y quiero decirte que me da mucho gusto que me agregues a tu Facebook, búscame como Gaby Machuca, entre paréntesis Gaby en tu vida, para que empieces a comentar, ahorita estoy conectada al chat del Face y pues mándame tus mensajes o llama aquí a cabina 212 9301, pues para que me cuentes si tú estás sufriendo porque te sientes menos que los demás y por qué. A lo mejor, bueno, de niño, todo viene desde la niñez, de niño sufriste en la escuela el bullying, que antes yo no me acuerdo que se llamara así, no lo conocíamos así, ahora lo conocemos como bullying, pero eso, ah, cómo nos afecta. Y no nada más en la escuela, muchas veces en la familia también, los papás, nosotros como papás debemos de tener mucho cuidado con todo lo que le decimos a los hijos, eh. Si tú le dices a tu hijo cuando estás bien enojado o bien enojada, que es un mugroso, que es un cochino, que es un tonto, mira qué burro eres, qué tonto eres, y cosas peores, a veces hasta majaderías, y eso deja marcados para siempre a tus hijos. Acuérdate tú, a lo mejor, acuérdate ahorita de tu papá o de tu mamá en tu casa, con quien te hayas criado, qué cosas te hacían sentir mal a ti, qué cosas te decían ellos a ti que decías tú, ay no, eso mi papá, por qué me dice eso, me dolió tanto lo que me dijo. Entonces, no lo repitas con tus hijos, a veces no nos damos cuenta, no lo hacemos por maldad, pero hay que estar bien al pendiente de las palabras que salen de nuestra boca porque podemos dañar y puede ser irreversible. Quiero dar las gracias aquí a mi amiga Marina que me acompaña y a Juanito también que está aquí, muchas gracias a los dos y gracias a todos ustedes por estar escuchando el programa. Vamos a ir a un corte y ahorita seguimos platicando de el complejo de inferioridad, quédate conmigo. Estamos hablando del complejo de inferioridad, llama, comunícate aquí a cabina 212-9301 y si no puedes llamar pues manda un mensajito de texto bien fácil, todo mundo trae celular ya, mándame tu comentario, escribes PY, das un espacio, pones Gaby y tu comentario, lo que tú quieras decir y lo mandas al 33-888, PY espacio más tu comentario al 33-888, yo recibo tus mensajes con muchísimo cariño porque este tema creo yo que debemos de hacer conciencia a todos que por ahí a veces traemos la autoestima baja y de ahí viene el complejo de inferioridad, pero hay gente que le pega en todos los aspectos y que es el complejo de inferioridad, bueno en general los complejos son percepciones distorsionadas que tenemos de nosotros mismos, mucha gente dice es que estoy gorda o el que la lonja, que la cara, que la nariz, que los ojos los tengo sabe cómo, que sabe cómo soy, que soy bien sangrona y ya por eso sientes que no vales nada, que si tienes una manchita en un brazo, ay no, ya no me pongo manga corta porque tengo la mancha en el brazo, o como me dijo una amiga el otro día, es que tengo los brazos como alas de murciélago, me dijo, no me pongo manga corta, dice porque el hecho, la sala, la comida y todo se me mueve y anda con la manga larga y de negro y con este calor, porque dice de negro tengo que andar porque además así me veo más delgada y así se me disimulan las lonjas, yo digo no, puede ser posible que ande sufriendo en la calle nada más por eso, pues yo si me pongo tirantitos, no les voy a decir que tengo los brazos musculosos, entonces yo soy feliz, trato de olvidarme de eso porque a veces cuando me veo en el espejo, depende del estado de ánimo con el que ando, pues si me veo como que más fea y hay veces que ni me maquillo y amanezco bien contenta y siento que me veo re bien y a veces aunque me ponga, que me cuelgue hasta la mano del molcajeta, siento que me veo horrible, pero es por eso, porque tenemos una percepción distorsionada de nosotros y fíjense, hay gente bien inteligente que dice no, es que yo como no estudié carrera, pues no valgo nada, soy bien tonta, quiero decirles que nada tiene que ver, que hayan estudiado con que sean tontos, hay gente que estudió una carrera y que no la ejerce por mil y un razones y eso tampoco quiere decir que estén tontos, cada quien decide lo que hace con su vida y hay que ser responsables de nuestras decisiones, quiero mandar saludos a Lili Toriz, dice que le gusta el tema, gracias Lili, ahorita leo tu comentario y también un saludo a Noelia Gutiérrez que me escucha desde Guadalajara, gracias Noelia por escucharnos y fíjate yo quiero que tengamos mucho cuidado porque esto puede llegar a un nivel de ya ni siquiera salir a la calle, de ni siquiera querer hablar con la gente porque crees que toda la gente te está viendo esos supuestos defectos que crees que tienes y no es cierto, la gente anda en su onda, no todo el mundo se está fijando si tienes un lunar no sé dónde y a veces ni quien te pregunte y tú solita dices, sí o no, te dicen oye qué padre tu peinado, ay cómo crees y traigo todo el pelo lleno de ursuela, mira y ya te lo agarras y empiezas a enseñarle las puntas todas llenas de ursuela y todas maltratadas, ni se había fijado para qué le dices, esas son ondas tuyas, ayer vi un programa en la televisión y no se imaginan cómo me sorprendió ver a la conductora, precisamente pensando en que iba a sacar este tema del complejo de inferioridad, una conductora de televisión en su lenguaje se puede decir indirectamente, ella mencionó que se sentía incómoda con el look que llevaba ayer en el programa, dijo ay pues aquí estamos el día de hoy, pues yo con colita de caballo porque hoy no me alcanzaban a peinar, pero pues aquí estamos, o sea definitivamente se notó que se sentía incómoda, si hubiera salido a cuadro, así, airosa, contenta, a presentar el programa sin mencionar que traía colita de caballo que no la habían alcanzado a peinar, ni quien se diera cuenta, y a raíz de ahí empezamos a criticar mi marido y yo, sí cierto, mira se nota que no le alcanzaban a peinar, trae todos los pelos de acá, desde arriba, y de la colita de caballo, todos embarañados, y se le nota, se debe haber levantado tarde, y luego fíjate, se le nota como que el maquillaje mal, o sea ya empezamos a ver esas cosas, y por qué, porque ella lo dijo, nada más por eso, entonces, ustedes échense porras, no le digan a la gente las cosas que no quieren que les vean, no se las digan, no le den la idea, ustedes miren, si se salen en pijama a la calle y no le dicen a nadie, la gente ni se fija, pero si dicen, ay no, es que mis zapatos son bien chafas, y los compré allá en sabrá Dios dónde, bien chafas, no, pues ya, te los van a voltear a ver, van a decir, sí es cierto, si se le ven chafitas los zapatos, pobrecita no debe tener dinero, entonces eso, eso depende de cada uno de nosotros, si tú estás manejando ese complejo de inferioridad, vas a perder muchas cosas, y ahorita te voy a decir como que, vamos a ir a un cortecito, y ahorita regresamos, vamos a escuchar una canción, y ahorita volvemos, no te vayas. Agrégame a tu Facebook o a tu Twitter, mi Twitter es arroba Gaby Machuca 3, y mi Facebook, búscame como Gaby Machuca, entre paréntesis, Gaby, en tu vida, para que ya comentes ahorita a la hora del programa, o también que me mandes un mensajito de texto desde donde quiera que tú estés, traes tu celular, yo sé, escribes PY, le das un espacio con tu comentario, y lo envías al 33-888, PY, le das un espacio más tu comentario, y lo envías al 33-888, para que estemos en contacto directo a través de mensajes de texto, o marques aquí a cabina, al 212-9301, y con muchísimo gusto vamos a contestar todas tus llamadas, porque nos encanta recibir tus comentarios. Y hay aquí un mensaje de Lili Toriz, que fíjense que sí, pasa esto, ahorita antes de salir a corte, les decía que se pierden muchas cosas cuando nos sentimos inferiores, y yo sé que no lo hacemos a propósito, que nos sentimos así, no sabemos ni qué hacer, pero se pierde hasta novio, se pierde hasta novia, de verdad que sí, les pasa a muchos hombres, muchachos, y hay hombres por ahí escuchando, no se sientan menos si una mujer es exitosa, si tiene su carrera, si es profesionista, si le va mejor económicamente que al hombre, no se sientan menos, hagan equipo, y ustedes chicas, no le estén echando en cara al hombre también todo el tiempo, es que yo gano más que tú, y tú aquí en la casa, pues mira, con el sueldito que traes, no tienes derecho a opinar, yo aquí soy la que traigo el dinero, y yo soy la que mando, el que paga, manda, y no se vale, de verdad que no, porque supone que son equipo, son pareja, y si desde novios están con esas cosas, imagínense el matrimonio, cómo va a ser, he conocido muchas mujeres profesionistas muy guapas, que les va súper bien, bien billetudas, y que no tienen novio, ¿por qué? Pues porque se sienten más que el novio, y están infelices, dicen, ay, ¿por qué nadie me pela? ¿por qué nadie me hace caso? Pues aguas muchachas, porque a lo mejor se les está pasando de la raya la seguridad en ustedes mismas, y lejos de tener complejo inferioridad, se les pasa y tienen complejo de superioridad, pero muy en el fondo, dentro de esta superioridad que manifiestan muchas personas que te miran por arriba del hombro, pues existe un gran complejo de inferioridad, buscan de alguna manera, pues, darle en la torre a quien pueden, para sentirse superiores, ¿por qué? Porque ellas traen una baja autoestima, y quieren compensar esa parte mostrando algo que no son, y lastiman a muchas personas, pero sobre todo se lastiman a ellas mismas, porque están solas, o porque están infelices, nadie va a estar contento con alguien que te esté diciendo todo el tiempo que no vales nada, y si tú eres a quien le están diciendo que no vales nada, y tienes baja autoestima, pues imagínate, te vas a sentir de la patada. Una persona que tiene complejos, como ya les decía, quiere sentirse más, y aunque no lo quiera, siempre se le va a notar que tiene complejos, siempre, siempre, siempre. Nunca digas algo, como dicen, no te tumbes para que te levanten, porque eso es un complejo, que tú digas, ay, es que no soy tan lista, ni tan bonita, como fulanita de tal que fue tu exnovia, y quieres que te digan, no, mi amor, tú eres la mejor del mundo, ¿para qué hacen eso? Siéntanse bonitas, siéntanse importantes, siéntanse valiosas, y eso se les va a notar, y así van a atraer galán, pero atraen porque atraen. Entonces, aquí tengo muchos comentarios en el Facebook, ahorita los voy a leer, tengo aquí uno de Maggie Guillén, dice, saludos preciosas, te estamos escuchando, Rocío Rocha González, y yo, desde Acapulco, me parece que son ellas, sí, Maggie Guillén es de Acapulco, y Julio Sauceda, desde Monterrey, muchas gracias, Julio, por estarnos escuchando, tengo aquí de Alicia Hernández, gracias Alicia por estarnos escuchando también, y a Paul Giancarlo Valverde, que él nos escucha desde Perú, gracias Paul, te mando un fuertísimo abrazo, espero que te haya llegado mi inbox, también ya te contesté, a Evelyn Mariana MP, también gracias, gracias por escucharme, Evelyn, y a Karina Juchín Rubio, un beso Karina, muchas gracias por estar aquí en contacto, y aquí dice Karina, precisamente, que ella se siente un poco mal, se siente así, porque terminó su carrera y no ejerció, dice que ella no sabe si esa sea la razón por la cual se siente así, amiga, pues, tú misma lo estás diciendo ahorita, terminaste tu carrera y no ejerciste, y si eso es lo que tú quieres, estás a tiempo, pero muchas veces nosotras nos ponemos mil trabas para no hacerlo, ¿por qué? porque, no, es que ya se me pasó el tiempo, ya tengo muchos años que terminé la carrera y ya la verdad, me da flojera seguir, pues ahí está, te da flojera seguir, pero nada te lo impide más que tu flojera, o la, o a veces no es flojera, es simplemente que creemos que ya nos enfriamos, que ya no la vamos a hacer, que no nos vamos a acomodar tan fácil, pues la cosa es buscarle, no quedarte de brazos cruzados en tu casa, si realmente eso es lo que quieres, te costó tiempo hacer la carrera, te costó dinero, te costó desveladas estudiando, entonces, si no la ejerces, nada más porque no le has buscado, no le has hecho la lucha para encontrar un trabajo y acomodarte, pues imagínate, creo que es el momento de que lo hagas, no importa la edad, conocí a una señora en una universidad a la que fui a dar una conferencia, 60 años la señora, y estaba estudiando leyes, y entre todos los chavos, y ella feliz, y me decía, no, pues es que yo, hasta que me muera, hasta ese día se acabó mi vida, ahorita no, entonces todavía tengo tiempo de hacer lo que yo quiera y me voy a graduar, así que hay que tomar el ejemplo, ahí está, esa autoestima, esa seguridad, ella podría haber dicho, pues es que estoy entre chavos, cómo me voy a meter en una universidad, sin embargo, ahí está, y le mando un beso a esa señora, vamos a ir a un corte, y ahorita regresamos, seguimos hablando de el complejo de inferioridad. No, pues esa canción de la soledad, de miedo de sentirme solo, híjole, no pongan canciones tristes cuando se sientan así, si se sienten solos mejor pongan canciones así de alegría, de que le suba la autoestima, que le suba la energía, porque le damos más vuelo a la tristeza y peor cosa, miren, yo creo que la soledad cada quien la trae en su corazón, eso es lo que yo pienso, porque me ha pasado cuando he estado escribiendo un libro que estoy sola por semanas, encerrada en un cuarto como ratón, y no me siento sola, me siento feliz, disfruto esos momentos que creo yo que les estoy sacando provecho, ¿por qué? porque estoy reflexionando, a ver, qué burrada si es en la semana, y me caen los 20 solitos, como que la conciencia te habla, y ahí sí la puedes escuchar, porque cuando estamos con tanto ruido y tantas cosas, no podemos, no le hacemos caso, entonces si tú traes la autoestima baja, si te sientes que vales menos, piensa por qué, date cuenta, realmente valgo menos, menos que quién, o por qué, por qué pienso eso, miren, hay personas que no tienen alguna parte de su cuerpo, o que no pueden ver, y son ejemplos de vida, ya no sé si conocen ustedes a Nick Boyachich, este chico que no tiene piernas ni brazos, él escribió un libro, se llama Una vida sin límites, da conferencias, ustedes creen que si él se sintiera menos, daría conferencias, o habría escrito un libro, diría, no, pues todos se van a burlar de mí, porque no tengo brazos ni piernas, y sin embargo nosotros que estamos completitos, no le damos gracias a Dios por todos los días, y por todo lo que tenemos, y por todo lo que somos, y aunque nos falte una parte de nuestro cuerpo, yo sé que no es fácil, él en su libro comenta que sufrió muchísimo para poder entenderlo, para poder aceptarse, pero nosotros tenemos la esperanza de lograrlo, siempre y cuando queramos, que no nos estemos diciendo de cosas feas frente al espejo. ¿Cuáles son las causas de nuestra baja autoestima, o complejo de inferioridad? Pues que muchas veces cuando estamos chicos dañan nuestra autoestima, que nos desaprueban, que nos desprecian, que nadie nos hace caso en nuestra casa, que llega el niño con el trabajo de la escuela, del kinder, mira mamá, qué bonito mi trabajo, ay sí tú, tus cochinadas, qué feo, eso qué, a tu primo le quedó más bonito, límpiale aquí, ponle acá, para la otra échale más ganas, entonces el niño todo el tiempo está esperando que lo aprueben, y cuando creces, también esperas eso, si una persona no te da una palmadita en la espalda, no te aplaude y te dice, oye qué bien lo hiciste, para ti lo que hayas hecho no tiene valor, y sufres mucho, también porque, porque los papás, también a veces los profesores, o con quien tú te hayas creado también, fue muy duro contigo, y tienes la sensación de que no das la talla, hay muchos papás que hacen estas comparaciones, que dicen, ay papá mira, pues parecido a lo que les decía esto, me fue muy bien en la escuela, ay no, 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 hazlo mejor, eso que hiciste no sirve, de plano no, quiero que lo hagas de veras bien, no las cochinadas que haces, esa dureza que nosotros les, pues le damos a nuestros hijos con el afán de educarlos, pues a veces se nos pasa de la raya, y les causamos un daño terrible, y se refleja ahora que somos adultos, sí o no, acuérdate, das una reflexión, piensa por qué traes eso, por qué a veces cosas que nos dicen, nos llegan tanto, por qué te hace enojar que te hagan tal o cual comentario acerca de algo tuyo, de tu físico, o de tu manera de pensar, o de tu manera de ser, o de tu trabajo, por qué te afecta tanto, pues porque a lo mejor ahí está el daño, ahí está el daño emocional, ahí está la herida, yo el otro día platicaba con un amigo que es psicólogo, y él me decía, todos tenemos heridas emocionales, todos, unos más fuertes que otros, pero todos las tenemos, hasta la gente que dice, no, yo no, yo nunca he sufrido en mi vida, un día también en un curso que di, les dejé una tareita, en un taller que di, les decía, escriban ustedes ahí en el papel, y me lo traen de tarea mañana, qué cosas les han lastimado en su vida, qué cosas son las que más daño creen ustedes que les han hecho en su vida, y me decía una persona, a mí ninguna, ninguna, de veras, digo, nunca nadie te ha lastimado en tu vida, no, digo, entonces, por qué te veo yo con esa actitud tan, así, muy, muy desafiante, me dice, pues es que lo que pasa, nunca he tenido una pareja, y por qué, pues porque mi casa me dijeron que yo estaba bien fea, y que nunca nadie iba a andar conmigo, entonces, cada que alguien se me acerca, yo soy muy grosera con esa persona, me pongo a la defensiva y hasta soy grosera con el hombre, entonces, le digo, entonces hay un daño ahí, te dijeron esto y te sigue afectando, me dice, pues sí, la verdad, sí, y se agarró llorando, entonces era la que decía que no, entonces a veces nos hacemos que no pasa nada, pero sí pasa, hay que contactar con eso, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos, no te vayas. Pues más saludos, más saludos, le quiero mandar un besote a mi amiga Connie Arellano Salazar, amiga, gracias por estarme escuchando, ya sabes que te quiero muchísimo, y pues ojalá que te esté gustando el tema, que recomiendes el programa, amiga, porque estos temas son para ayudar a todas las personas, pues que necesitamos un empujoncito de vez en cuando que amanecemos todas con la autoestima hasta el piso. Bueno, para Liliana Hernández, mando un saludo, ella dice que tiene gripa y que ahorita que tiene gripa y está enferma de la garganta, se siente bien fea, y dice que ni siquiera la colita de caballo se ha hecho, pero eso se va a pasar, amiga, bellas somos siempre, aunque tengamos gripa, hay que potenciar esas partes que son bellas de nosotros, la gripa también puede ser sexy, hay que buscarle ese lado, hay que buscarle, claro que sí. A Blanca Martínez, también un saludo, dice buen tema, Gaby, a Mirna Acosta, que dice escucho a mi amiga Gaby desde Venezuela por internet, buen tema, pero ella dice que se ha dado cuenta de que lo mejor es mantener su autoestima en alto. También un saludo para Diana Zamora y para Leticia Rivera, muchas gracias Leti y Danita por estarme escuchando, y a Paul también, a Paul que dice que el programa está, dice, como dicen ustedes allá, bien padre, y le pregunto yo, ¿y cómo se dice en hoy? Dice, está súper chévere, ya aprendí algo nuevo el día de hoy, ya ven, gracias Paul. ¿Y cómo superar el complejo de inferioridad, chicas? Bueno, pues como ya le decía ahorita mi amiga Liliana Hernández, que hay que potenciar esas partes de nosotros que tenemos positivas, no sé si se han fijado, me ha tocado conocer gente que está bien gordita, gorditas, gorditas, las vemos en la calle, pero que bárbaras se caen de bellas, zapatillas al color de la bolsa, la blusa súper guau, el pantalón, el peinado, el maquillaje, las ves impecables, y las ves caminando por la calle con aquel orgullo, y tú todavía la criticas, ay, esa gorda que se cree, mira nada más, la de creer que se ve bien, pues sí, cree que se ve bien, y tú que estás flaca crees que te ves mal, fíjate nada más, si está ella gordita y le está sacando toda esa belleza que ella tiene, en su interior se le está notando, por eso a ti te llamó la atención, y por eso la criticaste, y por eso dices, ¿por qué trae novio y yo no? ¿Por qué todos los hombres voltean a verla a ella y a mí no? Pues será que a lo mejor tú traes la cara de amargada, ¿no? Y ella va con la sonrisa en los labios, pero a todo lo que da, y sacando toda su belleza, entonces esas son las partes que nosotros debemos de potencializar, que si tienes ojos bonitos, maquillatelos para que se te vean más bonitos, y ahora miren, si usan lentes de contacto de todos los colores, uno se puede poner unos azules, se puede poner unos verdes, y ponte lo que quieras, si tú tienes bonito busto, bueno, pues resalta tu busto, tus pompas, no sé, tus piernas, claro, sin llegar a la vulgaridad, ¿verdad? Porque ahí, de cosas a cosas, que no se vea uno como que, pues mal, y pues cuidar la autoestima, chicas, hablar siempre bien de ti, si tú quieres que la gente hable bien de ti, empieza por hablar bien de ti, tú primero, porque si empiezas a decirte cosas feas, pues la gente se va a decir, y luego un día me dijo mi marido, le digo, ay mi amor, me siento bien gorda, vea que estoy bien gorda, y un día en una fiesta dice, pues es que como mi mujer está bien gorda, y yo, ¿por qué dices eso? Mira nada más, y dice, pues tú dijiste que estabas gorda, eso fue hace muchos años, cuando él todavía no entendía que no debería de decirme eso, y pero yo lo dije primero, si es cierto, y entonces, pues él me empezó a ver así, es que mi mujer como está bien gorda, por eso no se pone un bikini, pero yo lo dije primero, entonces imagínense nada más, hay que hablar bien de uno, aceptarnos como somos, conocernos, ver nuestras cualidades, y también pues nuestros defectos, y los defectos no estarnos quejando por ellos, empezar a corregirlos, empezar a buscar, bueno, no te gusta la lonja, vete al gimnasio, no te gusta cómo tienes el brazo aguado, pues ponte a hacer pesas, que no te gusta cómo tienes la cara, cómprate cremita, ah mira, aquí Marina me está enseñando, nunca trates de ser como no eres, quien te quiera te tiene que aceptar con tus errores y virtudes, y eso directamente desde el face de Marina, ahí está, entonces imagínense nada más, eso es verdad, ya en el momento en que tú te aceptes, todo mundo te va a aceptar, saca lo mejor de ti, convéncete de que puedes ser esa persona que tú quieres ser, no quieras ser como alguien más, no te estés comparando todo el tiempo con todos, que si mi amiga tiene más dinero, que si trae la bolsa de marca, que si trae los zapatos de marca, que mira qué bonitos, yo la otra vez le decía aquí a mi amiga, le decía que yo me he comprado zapatos de 100 pesos, la verdad, pero me gustan y a mí no me importa la marca, y dije ah mira, es tan barato, es tan bonito, porque me voy a gastar 2 mil pesos en unos zapatos, si esos cuestan 100 y están bien padres, bueno, como dijo Paul, están súper chéveres, entonces eso no importa, nadie va a saber que me costaron 100, bueno ya ustedes ya saben, pero no hay problema, yo estoy feliz con mis zapatos, luego se los voy a enseñar, investiga cuáles son tus complejos, qué es lo que a ti te hace sentir acomplejado, que si la nariz, que si esto, tengo una amiga que lleva 5 operaciones de la nariz, ya no se le haya forma a la nariz, ya la verdad ya no tiene nariz y sigue infeliz, entonces eso es algo ya yo creo psicológico, que buscas y buscas y buscas encontrarte defectos y claro que los encuentras, es como cuando te vas a comprar unos zapatos, si le das vuelta por todos lados y le buscas la suela y le buscas un ladito, le vas a encontrar un defecto, se lo vas a encontrar, que un hilito salido, que si es forrado de tela, el hilito salido, que si el tacón está un poquito mal, le vas a encontrar, pero si te los compras con todo el gusto de usarlos y de que se te vean divinos, olvídate de los pequeños defectos, igual tú, tú, olvídate de esas cosas que nada más tú ves, y que a veces las vemos porque los papás nos las dicen, ay mi niño está bien patón, cuando van y le compran zapatos, está bien patón, no le queda ningún zapato, por eso pobrecito, va a sufrir mucho cuando crezca, porque ya calza del 6 y tiene 12 años, pues del número que calce, qué bueno señora, tiene pie su hijo, dele gracias a Dios, ay no, hay que, nosotras como mamás, en vez de decirle eso, cómprele los zapatos y qué bonitos piecitos tienes, mijo, mija, yo no sé por qué anda con que calza del 4 y que está patona, todas las noches me deslegó, ay mija, qué bonitos tus piecitos, y de verdad tiene bonitos sus piecitos, a mí me gustan los pies de mi hija, y este, y me dice, no mamá, cómo crees, mía nomás, qué patotas, le digo, no, no, le digo, pues si nos vamos de patotas, yo calzo más grande, yo calzo del 6, y me siento feliz, y me dice, mamá, pero cómo puedes vivir con eso, le digo, pues camino, estoy contenta, me arreglo mis pies, voy a que me arreglen mis uñas, y que me hagan mi pedicure, y todo, y quién se da cuenta que calzo del 6 no me lo van a medir el pie ahí, aunque se dieran cuenta, pues con mucho orgullo tengo pies, y soy feliz con mis pies, porque me sirven para todos los días andar caminando y venir aquí a la radio y compartir con ustedes estos temas, ya nos vamos, no, todavía no, ah, vamos a ir a corte, y ahorita regresamos, y les doy ya el último tip de cómo superar el complejo de inferioridad, quédate conmigo. Aquí potencializamos la autoestima de todo mundo hasta de Juanito, aquí le estamos echando porras, Juanito, tú eres bien inteligente, tú puedes, Juanito, y si es cierto, yo lo veo aquí, luego además está guapito el niño, está bonito, sí, 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 así díganle a sus hijos, díganle a toda la gente cosas bellas, no anden soltando veneno por aquí, por allá, nada más por envidia o por cualquier cosa, porque miren, todo eso se regresa, si le pueden decir a alguien algo bueno, díganselo, pero que sea de verdad, porque a veces luego dicen las cosas que ni son ciertas, no las piensan y se nota eso, entonces tampoco, tampoco se vale. Quiero darles el teléfono, bueno el número, para que ustedes me manden su mensaje directo al celular, escriban PY, le dan un espacio, escriben su comentario, y lo mandan al 33888, PY, le dan un espacio, mandan su comentario al 33888, me va a dar mucho gusto recibir tu mensaje, llama a cabina también, 2129301, o agrégame al Facebook, búscame como Gaby Machuca, entre paréntesis, Gaby en tu vida, o a Twitter, arroba Gaby Machuca 3, para que estemos en contacto, me mandes tus mensajes, no importa que se termine el programa, yo te contesto tus mensajes con mucho cariño, si quieres sugerir tema también, con mucho gusto, si quieres venir al programa, y quieres colaborar con un tema, pero con la intención de ayudar a la gente, de ayudar con ese tema que tú vas a venir a aportar, si eres psicólogo, si eres médico, si te dedicas al desarrollo humano también, pero que vengas con la intención de querer aportar este tema, porque el programa es para eso, para que podamos aportar algo positivo, y que podamos ayudarnos aquí con estos temas que tratamos. Quiero mandar un saludo muy especial a mi amigo Sergio Astorga, Sergio, por fin te manifieste, yo dije este muchacho ya se me perdió, a ver si al ratito vienes al terminar el programa, para ver cómo te fue, amigo, y también quiero mandar un saludo a Alma González, que es la esposa de mi amigo César Robles, ojalá que nos estés escuchando, Alma, te mando un beso a ti a tu nena. Y también, bueno, pues ya vamos a terminar, a Connie Marz Solís Estrada, que también nos está escuchando, muchas gracias Connie. Y ya los últimos tips para checar por qué tenemos ese complejo de inferioridad, pues ya les decía, hay que potencializar nuestras cosas positivas, hay que ver todo positivo, cuidar toda tu estima, no hables mal de ti, siempre habla bien de ti en todos los aspectos, pero tampoco hay que pasarse, no hay que exagerar, no hay que presumir, acéptate, conócete bien, ve tus cualidades, tus defectos, y ya, pues si es necesario mejorar muchas cosas, pues hazlo, no pasa nada, todo se puede arreglar, saca lo mejor de ti, si tienes ojos bonitos, arréglate, maquillate, trata de sacarle provecho a todo lo que tengas, no te compares, no te compares con los demás, nadie es mejor que nadie, todos tenemos cosas buenas, a unas personas, fíjense, qué haríamos en las personas, por ejemplo, que reparan un coche, qué haríamos, a ver, y hay gente que trata muy mal a esas personas nada más porque los ven menos, dicen, ah, yo yo soy, qué te puedo decir, licenciado, no sé, algo, doctor, y tú que eres mecánico, pues vales menos, porque a ver, si se le para el carro al doctor, quién se lo va a arreglar, quién le va a cambiar la llanta si es llantero, entonces todos tenemos cosas que aportar, si todos nos dedicáramos a lo mismo, pues imagínense, quién arreglaría las cosas que hacen falta, entonces todos tenemos cosas que aportar, investiga tus complejos, que descubras, qué es eso que te acompleja y trates de vencerlo, que te des cuenta que no es para tanto, que aunque tu papá te haya dicho que tienes pies grandes, que tienes las orejas de ratón, que la nariz quién sabe cómo, que eres tonto, que no puedes, si te lo dijeron, olvida eso de tus papás, haz de cuenta que no te dijeron nada y a veces es difícil, si no puedes tú solito, busca ayuda profesional, busca un psicólogo y te garantizo que vas a poder vencer eso, actúa con optimismo, siempre con optimismo, despeja tus pensamientos, vete al campo, aquí las playas nos quedan bien cerquita, te vas, mira, un domingo a la playa, te sientas ahí frente al mar, te comes unos ricos camarones, no necesitas ir acompañado si no quieres, piensas, escribes todas esas cosas que te están lastimando, contactas con ellas y en ese momento va a ser cuando tú ya puedas arreglar eso que te sucede, cuando ya tú puedas contactar con eso, en ese momento vas a poder tomar la decisión de arreglarlo, porque todo se puede arreglar, no es posible que vivamos esta vida tan bonita con tantos complejos, con tanta inferioridad dentro de nosotros, porque realmente a veces somos nosotros mismos los que creemos que somos inferiores, nadie nos dice nada, yo sé que a lo mejor ahorita estás en tu oficina o estás en tu casa o vas en tu carro y vas pensando, es que yo soy menos que fulano, yo soy menos que el hombre, muchas mujeres piensan eso, eso ya creo que ya debe de ir quedando en el pasado, porque todos somos, todos tenemos cosas buenas, no somos iguales porque pues la mujer es la mujer y tiene sus propios necesidades, sus propios gustos, igual el hombre, pero eso no quiere decir que uno sea más que el otro, hay que hacer un equipo, ya se nos acabó el tiempo, se nos ha acabado el tiempo, amigas y amigos, ojalá que este tema les haya gustado mucho y sobre todo les haya ayudado para que el día de hoy lo vivan al máximo y dejen los complejos atrás, busquen ayuda profesional si es necesario, si sienten que no pueden solos, pero sobre todo busquen la ayuda de Dios que ya se encuentra en su corazón, ahí están las respuestas, yo soy su amiga Gaby Machuca, te mando un gran beso y recuerda que te deseo lo mejor hoy y siempre, te espero mañana, hasta la próxima.